Música Estamos en la calle Bolívar, específicamente en la parada muy cerca de la gobernación del estado de Barinas desde aproximadamente 9 de la mañana esperando Bus Barinas pero queremos conversar con las señoras que se encuentran aquí con la finalidad de hacerle un llamado a lo que es la directiva de Bus Barinas que no puede ser posible que más de dos horas y media esperando la ruta que cubre este sector vamos a conversar con una de las señoras para que nos diga esta situación Pues sí, es verdad, es la verdad, todos estamos aquí esperando y ya la agua nos va a matar ¿Qué dice la señora? Bueno, que sí es verdad, que estamos aquí esperando, esperando y no llega ¿Qué pasa con el gobernador? Que se ponga la pila ¿La señora? ¿Qué dice el señor sobre esa situación? Con este llamado que hacen las usuarias y usuarios del transporte Bus Barinas queremos que esa reivindicación se concentre y que de una vez por todas se mejore ese servicio antes esperamos una hora, una hora quince, una hora veinticinco ahorita dos horas y media Para el noticiero TV Calle le reportó el licenciado Edensio García Rosa En las cámaras el licenciado Pedro Olares